muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal perdonadme si tengo la garanta un poco fastidiada vale ayer estuve haciéndome un antígenos no sé si me han dicho negativo pero no me fío mucho y bueno vamos a seguir ya digo perdonadme si me notáis la voz un poco chunga tengo una voz un poco fastidiada tengo todos tengo ciertos síntomas pero parece que supuestamente el antígeno me ha dado negativo vale pero bueno no me fío yo mucho tampoco vamos a seguir con hitman 3 vamos a hacer super depredador y nos quedarán cuatro misiones más quizás vamos a vamos a darle duro vamos a empezar y vamos a ver qué tal llevamos ya llevamos ya dos vídeos vale y bastante bien bastante bien poco a poco cogiendo el rollo vamos a la tercera misión super depredador ya ya empieza a ver tirón tío venga vamos let's go contacta con olivia y dónde y dónde está loco aquí dentro es que tío no marca muy bien no marca lo que no me gusta mucho del juego es que no marca muy bien dónde debo ir tío no tengo ni idea de dónde ir aquí al teléfono vale pero esto es una moneda sin más ni idea de verdad que no tengo ni idea de dónde ir tío cuando le doy encima al r1 no me deja hacer nada tío y que sea allá abajo tío es que no hay ahora mismo ni guía ni nada mira aquí hay un hippie vale cuchillo de combate perfecto vamos a tener que tenemos por ahí el teléfono coño tío llamar a olivia joder somos gilipollas y no me ha dicho nada dónde está no hay día estamos en peligro aborto la misión y salo de ahí ahora mismo quien la ICA no sé cómo pero me han seguido cuántos un recurso principal y un montón de aspirantes se han infiltrado en el club para buscarnos joder creo que ha matado a uno de ellos larga antes de que te vean mantente escondida que yo me ocuparé de esto vale empezamos super depredador berlín alemania que es eso tío vale perfecto arrastrar vámonos aquí yo creo que ya no lo ve pero tengo que eliminarlo es decir tengo que matarlo como tal tengo que matarlo vale tengo que tengo que matarlo investiga las instalaciones y encuentra los agentes de la ICA las misiones las misiones son como demasiado investiga las instalaciones y encuentra los agentes de la ICA las tengo que matar tengo que matar a este tío tengo que matar a alguien para cambiarme de ropa no tengo que matar a este tío la monedita a ver como lo hago tío vamos a ver yo what's going on yo creo que si eh hostia no le puedo cambiar la ropa what no me deja cambiar la ropa tío vale pues nada vámonos no sé si por aquí puedo ir vale si puedo ir que hay un huevo de gente tío por aquí no puedo subir no zona restringida se te va la olla pero como sé yo cuáles son los agentes de la ICA chaval ni de coña ni de coña tío esto parece un atajo tío porque no puedo subir vale por aquí creo que más o menos vamos bien están dos juntos tío no tío no me jodas ahora sí ahora sí la moneda tío yo creo que por aquí esta gente nos tiene que reconocer no en plan vale por aquí vale no tenemos ganzúas no tenemos nada ahora mismo por aquí no podemos entrar que hay un martillo vamos a cogerlo por si acaso que haces animal voy a coger la moneda yo soy del personal tío que cojones no me deja pasar tío es que no sé es que no sé tío no tengo ni idea no tengo ni idea de quién de dónde está o de quién puede ser tío es que el problema de esto tío es que como que no los marcas como que no los marcas tío sabéis lo que os digo no me marca no me marca no me marca la gente tío no me marca quién es malo no me marca nada tío hay muchas puertas cerradas y eso que está ahí si parece un agente voy a subir por aquí por las escaleras no lo sé vale una palanca que ya esto si me viene bien no pero yo podría podría cambiarme de ropa no lo sé sí creo que sí creo que sí arrastrar vale y lo tiraré aquí dentro creo no lo puedo tirar aquí dentro no bueno lo escondo aquí detrás no pasa nada no te preocuparé que no sé donde tengo que ir tío podría acceder por ahí no lo sé tío es que no lo sé tío no sé por qué no me marca what the fuck vale voy a intentar hacer un poco el delincuente voy a abrir las cosas las cosas si no me deja abrirla la voy a abrir en plan voy a intentar dar una vuelta para verlo todo y si no pues si tengo que abrir alguna puerta por la fuerza la abro tío ya está vale pegatinas para la cámara unas pegatinas pequeñas para ponerla en la cámara del móvil lo que pasa en hole se queda en hole ah hostia qué bueno joder qué bueno tío eso hay algo aquí tío que no me cuadra tío que no me está cuadrando nada tío allí atrás tiene que haber gente claro que sí y tiene que haber los auriculares que he cogido antes tío no no puede no me vale tío vale por aquí hemos entrado bien pero es que no me marca tío no veo creo que es ese ¿no tío? no lo sé compadre no lo sé tío tiene que ser ese sí 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 tiene que ser ese porque está en blanco tío vale vale perfecto esto que es otra palanca vale allí hay más gente atrás vale habrá que ir por aquí detrás uff se va a pirar ¿no? han hablado y se van a pirar perfecto esto me viene bien ahora esto me viene ahora perfecto porque yo ahora ahí está ahí detrás sí lo puedo matar creo perfectísimo tío no me diga que me ha visto ya ¿eh? no puede ser tío no puede ser que me hayan visto loco no puede ser que me hayan visto tío falsísimo 200 tiros hay que pegarle hombre muerte innecesaria no la verdad ha sido bastante yo te diría que bastante necesaria cuerpo encontrado aquí la ha encontrado tío ¿qué cuerpo ha encontrado? joder desde allí de cuenca ¿what? venga tío voy a entrar ya por aquí detrás ya que estoy esto que es loco un fusible ahí dentro tío voy a coger la moneda de nuevo ¿qué hay gente? sí parece que sí wow vale hay inseguridad mucha gente tío muchísima gente voy a dejar ir consciente no me termina de esto que es no me termina de marcar lo voy a tirar aquí debajo tío ¿what? uuuu mama estas cosas solo me pasan a mí cuando estoy grabando pero una cosa me gusta dejarlo para que veáis que son fallos que pueden pasar como tal vamos a seguir vale gente pues seguimos aquí es donde se me ha se me ha hecho el último guardado ¿vale? que tampoco hemos avanzado nada y y vamos adelante pero bueno que veáis que estas cosas pasan más de la cuenta y últimamente me está pasando bastante se me están crashando casi todos los juegos tío no es algo preocupante porque bueno veis que recupero la partida bastante cerca de donde de donde estaba pero si te coge en plena misión o si te coge si te coge en otro en otro tipo de de zona o lo que sea que no se ha guardado bien puede ser una putada creo que por aquí no tengo que ir tío vale 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 estoy viendo uno blanco que tiene que ser ese vale perfecto ya lo veo lo veo me los está marcando en plan blanco que es este y ahí otra me ha marcado otro ahora voy para allá perfecto voy detrás de este aquí hay mucha historia aquí no voy a poder matarlo a este lo voy a dejar marcado en el mapa porque por aquí había otro y ahora vengo por este me voy a ir a por el otro se me ha marcado aquí blanco vale ahí está voy a ir primero ya por este pero me falta me falta me falta uno más tío a ver dónde va tío aquí en medio no puedo matarlo tío pero vamos en cuanto pueda podría guardar no me fío sí voy a guardar voy a matar a este y luego voy a poner el otro que este lo tengo ya bastante a huevo y ya sabemos cómo es y dónde está la cosa así que para el cuello roto nos vamos ya vale ya nos lo ha contado ¿no? venga seguimos tengo que buscar una salida mejor toma más días o crack a mí nadie vámonos ¿dónde era tío? por aquí ¿no? sí por aquí vale 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 si me di prisa voy a coger no un arma no tío necesito coger algo que la gente no me vea vale esto esto me viene bien porque yo ahora lo voy a empujar de nuevo y me voy a pirar corriendo vale perfecto a ver si hace me ha visto me ha visto me ha visto ese tío perfecto por aquí vale allí tiene que estar ese es de allí dentro podría cogerme la ropa de uno de estos dos a tu casa crack vale ahora viene lo realmente jodido ahora viene lo lo preocupante porque por aquí cerca había uno que es allí dentro voy arriba a ver si estoy arriba puede que sea aquel pero como llego yo a aquel lugar tío si puede que sea este si porque además está en blanco tío sé que es ese tío sé que es ese tío pero aquí hay una liada guapa aquí hay una liada guapa 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 tío voy a esperar eh hay que esperar si salgo por ahí arriba lo tengo más cerca voy a esperar que tengo por aquí tengo algo para tirar un martillo vale hostia ah no que puedo trepar por aquí arriba también loco perfecto tío no me había dado cuenta no me había percatado yo de eso tío pero por aquí sí vámonos si sigo por arriba puedo descorgarme después así llamo un poco la atención ahí vale ahí hay un hippie yo me lo quito en el medio rápido vale ya creo que estoy sí ya creo que estoy ok porque yo por aquí no me voy a poder tirar ¿verdad? no hostia que fallo tío me podría tirar por aquí loco y por aquí tampoco no venga venga vamos tranquilo tío es fácil es una gilipollas está hecho ya está hecho ya tío bajo por aquí y bajo por aquí y listo tío es una tontería ya vale está ahí la pava esa que no me acordaba yo pero ahora no creo que me vaya a decir nada ¿no? no GG ya está hecho ya está hecho loco no ha costado mucho trabajo eh pero los crasheitos han sido guapos han sido guapos los crasheos ¿dónde está la entrada? uff asunto arreglado ¿lo han matado todo? digamos que han recibido un mensaje ¿dónde están? en el restaurante de la carretera principal voy para allá trofeo una fiesta de muerte a ver qué nos ha contado por ahí 13.000 hay muchas cosas que hacer hay muchas cosas que hacer en cada misión el trampa el trampa ¿sabes? se firó el trampa para la maestría de la obligación más o menos 3 voy consiguiendo 3 en todas tío me han alcanzado el nivel 3 en Berlín micro taser micro taser micro taser a distancia eso es muy guapo está herida está herida pues debería haber al otro tipo nunca había matado a nadie lo que hiciste allí realmente eres tal y como decía Grey 47 no sufrió ¿verdad? hizo que valiera la pena magullada pero de una pieza me alegro es hora de que usted y yo empecemos de nuevo vaya el grano usted y su amigo lograron lo imposible asaltaron al cielo acabarán con los intocables y aún así aquí estamos status quo eso demuestra que no se puede luchar contra el poder señorita Burwood el poder nunca muere solo cambia de manos lo mejor que se puede hacer es reclamarlo nunca me ha importado el poder el poder es una herramienta señorita Burwood es lo que te consigue aquello que quieres si ocupas el cargo vacante de constante transformar el sistema desde dentro o que el sistema te transforme a ti quien no arriesga no gana tendré que pensármelo no, no lo hará la cuestión es que va a ofrecer usted nada mal no está mal vale gente pues vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado pues que le deje a like que compartáis y que os suscribáis como siempre os digo y nada muchísimas gracias a todos por el apoyo que les tiene al canal nos vemos en los próximos vídeos gracias a todos adiós a todos a Tech a Tech a pop Gracias por ver el video.